esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí vamos a dar lectura del 23 hasta el versículo 35. Dice así la palabra del Señor, Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarles diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, hermanos. Estamos otra vez frente a los debates de Jesús, frente a los fariseos, a los saduceos, a sus enemigos. Sus enemigos del ministerio. La gente que más se opuso a Jesús, estuvo en la misma iglesia. En la misma, poder así decirlo, en la misma congregación. La gente que más odió a Jesús, eran sus mismos coterráneos, su misma descendencia, su mismo linaje. La Biblia dice bien claro, que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él dijo que no hay profeta en su propia tierra. Él le encontró oposición por todos lados. Él vino a dar un mensaje de justicia, de amor, de santidad, de salvación. Pero los saduceos y los fariseos esperaban, ¿qué? Ellos esperaban un reinado político, donde los judíos reinen sobre el mundo, castiguen a los romanos, y tengan todas las comodidades y privilegios que puede tener un reinado, ¿no? Pero no era así. Jesús vino a hacer cumplir la ley, a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, yo digo esto a manera de darte ánimo, ya que muchas veces nosotros, por nuestra fe, si somos cristianos, siempre vamos a encontrar posición adentro de la iglesia o afuera. El fariseísmo siempre va a existir, la religiosidad y el legalismo. Entonces, de eso Dios se encarga, de esas personas Dios se encarga, pero nosotros estamos, estamos mandados a hacer la voluntad de nuestro Señor. Y entonces, aquí vienen los saduceos. Vienen los saduceos, que es una sexta diferente a los fariseos. Los saduceos eran también intérpretes de la ley, conocedores de la ley, pero a su manera, como los fariseos también a su manera, pero ellos también a su manera. Ellos solamente creían en los cinco primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, es decir, lo que escribió Moisés. Solamente creían en esos libros, los primeros cinco. Y no creían en los demás, porque ellos negaban lo sobrenatural, negaban los ángeles, la existencia de ángeles, negaban el infierno, negaban el cielo, negaban la resurrección, negaban los milagros, negaban todo eso. Entonces, ellos se le acercan a Jesús para hacerles preguntas. Entonces, la manera de atacar a Jesús siempre fue así, a través de preguntas, de empezar una pregunta con la intención de descalificar a Jesús. Descalificar a Jesús. Versículo 23, dice, aquel día vinieron a él los ausseos, personas que no creen en los milagros, en lo sobrenatural, y solamente en los libros de Moisés, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia, su hermano. y él habla de de un hermano que habían siete y se casó con uno de los siete, una mujer, y no sé por qué, pero por circunstancias de la vida, según los ausseos, cada uno moría, ¿cierto? Y cada uno moría y la mujer tenía que casarse con el que quedaba vivo hasta llegar al último, ¿no? Entonces, los ausseos ponen un ejemplo sumamente radical, sumamente descabellado, porque la intención de los ausseos no era querer saber con evidencia bíblica, o no fue una pregunta humilde para ellos aprender, sino que la pregunta de ellos era ilógica y real, y lo que buscaba simplemente era ridiculizar a Jesús. Como ellos no querían la resurrección, le dijeron Jesús, tengo un hermano, un hermano entre nosotros, eran siete, y cada uno se fue muriendo y la mujer tuvo que casarse uno por uno, y al final en el cielo, la mujer ¿de quién va a ser de los siete? O sea, fue una pregunta para poner en ridículo a Jesús y la resurrección, diciendo versículo 26, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer, entonces en la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? ya que todos la tuvieron, entonces, ellos creían tener como el mejor argumento presentándole a Jesús ese caso hipotético y ridículo, entonces respondiendo Jesús le dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, entonces Jesús había el metamensaje, el mensaje detrás del mensaje de la pregunta, Jesús había la intención de esa pregunta y Jesús no le responde de manera primaria y directa sobre la cuestión del matrimonio en ese momento Jesús les está diciendo están errando, están equivocados ignorando las escrituras y el poder de Dios, ahora ese poder de Dios ¿qué es? ¿a qué se refiere Jesús cuando dice poder de Dios? se está refiriendo a la resurrección incluso a su resurrección negar eso es negar el cristianismo totalmente ¿sí? entonces Jesús está diciéndoles están errando al ignorar la resurrección la resurrección de los muertos versículo 30 porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo entonces ¿qué hicieron los aduceos? usaron el libro de Deuteronomio 25 versículo 5 donde ciertamente era algo verdad de que si alguien moría de la familia y estaba soltero el hermano se podía casar con una esposa con el fin de mantener a la viuda y con el fin único de perpetuar la descendencia familiar y la herencia los bienes pero eso era opcional no era una ley obligatoria era algo opcional pero ellos lo llevaban al extremo pero Jesús dice que ellos están errando porque no creen en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento si no serán como los ángeles de Dios en el cielo entonces Jesús otra vez se está atacando a los aduceos ¿cómo? les está diciendo primero que están errando porque no creen en la resurrección y segundo Jesús está afirmando que existen ángeles y que la característica principal que nos va a igualar a los ángeles va a ser que así como ellos no tienen que reproducir ni poblar el cielo así nosotros también no vamos a tener que poblar el cielo como tenemos que poblar la tierra que ese es un mandato que Dios nos ha dado a todos los cristianos ¿no? poblar la tierra su juzgar enseñorearse sobre la creación tener hijos es un mandato de Dios pero en el cielo eso ya no va a ser necesario porque ya vamos a tener cuerpos glorificados y no va a haber más matrimonio sino y la razón por la que no va a haber matrimonio no solo se basa en el hecho de que no va a haber necesidad de poblar el cielo sino que no va a haber matrimonio porque nuestro mayor placer será Dios el matrimonio simplemente dibuja el placer que la sombra del placer que todos nosotros tendremos en el cielo con Dios ¿sí? vamos a disfrutar de la plenitud de nuestro novio no es así como nos pone la palabra nosotros somos la novia en el novio el viernes por nosotros estamos con él en el cielo ¿sí? porque ya estando con el novio ya estamos satisfechos en la plenitud de nuestras necesidades de cualquier tipo de necesidad ¿sí? entonces ya no va a haber necesidad de nada ni de matrimonio ¿por qué no va a haber necesidad de matrimonio? porque va a estar Dios ahí Él será el placer supremo de nosotros Él será el tope de de la felicidad que un matrimonio nos puede dar aquí ¿sí? porque un matrimonio una de sus funciones del matrimonio es proveerse amor y felicidad ¿sí? intercambios un feedback de amor y felicidad pero en el cielo y eso lo vamos a tener directamente con el con el atributo ahí del amor de Dios en el cielo y gracias a Dios por eso porque si no fuese así entonces seguiríamos dependiendo de un de una unión con otro pecador ¿cierto? porque en sí nosotros nos vemos cuando se casan es la unión de dos pecadores que tienen que aprender a perdonarse en el cielo no va a existir eso va a existir una unidad y una una perfecta un relacionamiento entre nosotros en el cielo y con Dios pero eso va a ser hasta que cada uno parta con el Señor pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios perdón cuando cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos Jesús ¿qué le está diciendo? le está diciendo Abraham Isaac y Jacob no están muertos están en el cielo porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos ellos están disfrutando en la gloria de Dios eso está diciendo Jesús Jesús está refiriendo en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 6 y dijo Dios yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios están en medio de las zarzas ardientes entonces cuando Jesús está dando este argumento les está diciendo los patriarcas y los profetas los santos de Dios no están muertos o sea la muerte no es el final de la vida es la continuación de la vida a una mejor vida y ahí están los profetas y ahí están los santos de Dios y ahí están todos los que mueren en Cristo para ese lado van a disfrutar de Dios eso está diciendo que la muerte no es el final trágico para el que muere la muerte es una bendición para el que está muriendo en Cristo porque estará yendo a un mejor lugar donde será consolado por Dios por Dios por el mismo autor de la vida por Dios entonces frente a ese argumento de Jesús ¿qué pasa? pasa que todos se admiran versículo 33 versículo 33 se admiran se admiraban de su doctrina vemos que que a Jesús lo querían callar pero Jesús los callaba ellos ¿cierto? porque él hablaba con una autoridad única y especial porque él es Dios entonces los aduceos ¿qué dicen los aduceos? que hasta ahí nomás llegó su discusión con Jesús entonces mi hermano la enseñanza en esta parte en la primera parte es que nosotros tenemos a un Dios que ha vencido la muerte y lo ha garantizado con su resurrección y cuando la muerte se nos enfrenta nosotros hemos vencido sobre esa muerte sea a través de una enfermedad o un accidente la manera en como Dios providencie o a él le plazca llevarnos eso es porque nos está llevando una mejor vida ¿sí? entonces pero aquí el detalle está en que tenemos que estar seguros si vamos a morir en Cristo ¿sí? porque tú puedes pensar que estás muriendo en Cristo pero puede ser que tú mueras en tus pecados puedas creer que porque haces algo para Dios es fácil engañarse tu corazón te puede engañar tú te puedes engañar y el día de tus lechos de tu muerte es muy posible que tú no enfrentes la resurrección pero la resurrección para ir al cielo sino para ir al infierno porque como quiera vamos a resucitar con un cuerpo glorificado para el cielo o con un cuerpo glorificado para el infierno de que va a haber resurrección va a haber resurrección para unos para la muerte eterna y para otros para la gloria eterna con el Padre entonces Jesús está ratificando que en su resurrección su iglesia ha vencido a la enfermedad a la muerte a este mundo a Satanás y que no hay una imposibilidad para que nosotros no podamos disfrutar del amor de Dios en el cielo en el cielo el cielo es algo que queremos hermanos o es algo que nosotros sabemos que podemos ir y que va a ser como un culto infinito que no vamos a parar de cantar que no vamos a parar de escuchar prédicas que no vamos a dejar de ver a Dios ahí sentado en un trono el cielo es mucho más que eso eso es una una idea muy romana muy muy equivocada pensar que el cielo va a ser el cielo vamos a servir en el cielo vamos a estar aprendiendo sirviendo vamos a estar amándonos vamos el cielo no va a ser un lugar de un culto infinito así que mi hermano cuando nosotros empezamos a ver las enseñanzas de Jesús respecto a lo que es el cielo y cómo será el cielo muchas veces lo leemos pero no nos causa nada porque estamos muy cómodos con la comida con la ropa con los amigos con lo que hacemos pero a ver que alguien que viva en África o en Haití o en Cuba o en lugares donde el comunismo ha avanzado o donde hay dictaduras fuertes tú le hablas del cielo a alguien y es lo mejor que pueden escuchar en toda su vida porque el cielo es algo que promete que en este mundo ellos no encuentran pero nosotros nos hemos caído en la comodidad de tener un wifi Netflix redes sociales y a veces el cielo resulta ser algo y la resurrección resulta ser algo redundante y algo informativo que tenemos que saber y que esperamos pero la pregunta es ¿lo anhelamos? solo piensen por un momento en que nunca más van a sentir un dolor físico nunca más van a ver envejecimiento arrugas en su cara nunca más van a necesitar de un esposo o una esposa mi hermano eso es de película ¿no? eso es algo muy 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 un ateo podría ser fantasioso un cuento de hadas pero en la fe en la que estamos cimentados es una fe que no nos avergüenza es una fe que nos que nos hace perseverar a pesar de todo perseveramos en este mundo perseveramos en este mundo no porque somos muy inteligentes o aprendemos bien rápido la palabra sino que es porque Dios nos preserva y nos ayuda a perseverar el gran mandamiento luego viene la otra enseñanza una muy una enseñanza muy muy hermosa a veces cuando uno lo lee pasa por alto muchas cosas pero cuando uno empieza a meditar en la palabra Dios te mete como si fuese una mina y estás recogiendo recogiendo más oro y no sabes qué hacer con tanto entonces tengo que tratar de poder darle una forma y poder con la ayuda de Dios poder hablar del amor de Dios el amor que tenemos que tener a Dios porque hablar de eso es lo más frustrante porque nunca vamos a poder con palabras explicar cómo Dios nos ama y cómo tenemos que amar a Dios las palabras nunca van a ser suficientes toda la tinta del mundo nunca va a ser suficiente para escribir en un papel así que con la ayuda de Dios espero que si se pueda entender algo de lo que dicen estos versículos dice versículo 34 entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos intérprete de la ley preguntó para portentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y gran mandamiento el primero y el gran mandamiento cierto entonces vemos aquí que los saduceos perdieron en el debate Jesús argumentó bien pero el fariseo también quería hacerle una pregunta trampa no malintencionado que en el fondo de su pregunta era algo que ellos también querían saber por qué porque dentro de la ley de Dios los fariseos subdividían los mandamientos entonces cuando subdividían los mandamientos ellos llegaron a hacer más de quinientas seiscientas y pico de 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 leyes que habían subdividido ellos habían subdividido de la ley de Dios del decálogo las leyes civiles de los judíos entonces ellos tenían se pasaban horas y horas debatiendo para saber cuál era el gran mandamiento por así decir cuál era la ley de ley la ley que que está por encima de los seiscientas que hemos nosotros hecho entonces los fariseos querían saber ellos se ponían a debatir siempre sobre ese tema sobre cuál era el mandamiento más importante entonces era una pregunta malintencionada pero que en el fondo ellos querían saber eso porque ellos no le alcanzaban su humanidad para discernir la ley de Dios Jesús le dijo amarás al Señor con toda con todo tu corazón con todo aunque aunque hacer una división de esto no es el sentido de Jesús no es que haya un corazón un alma y una mente en la vida de cada persona ¿no? o sea guarda tu corazón tu alma y toda tu mente Jesús está haciendo categorizando estas palabras corazón alma y mente con el fin de que el todo la totalidad de nuestro ser tiene que amar a Dios si tiene que amar a Dios la totalidad de nuestro ser nuestros afectos nuestro intelecto nuestras emociones nuestra capacidad nuestra capacidad física se debe debe de estar eh puestos en ese mandamiento si y Jesús se está refiriendo básicamente en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 ese es el ese es el el versículo que Jesús está recitando 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 dice el Shema escucha Israel el Señor nuestro Dios uno es si entonces él está hablando que nuestro Señor Dios uno es un Dios único trascendente inmanente perfecto justo santo en cada capacidad de sus atributos él es pleno él es 100% eh amor justicia santidad él no él no tiene una sombra de variación él tiene todo el poder para con el poder de su palabra dice que él sostiene este mundo si él si se apagará Dios se apaga todo incluso la luna el sol nosotros si Dios decide dejar de sostener con el poder de su palabra este mundo eh todos se acaban eh todos nos vamos al infierno por así decir eh nuestras vidas son sostenidas por él no solo nuestras vidas sino que también los animales los virus las bacterias todo está sostenido todo está sostenido por él si incluso la la luz que me está alumbrando en este momento que los alumbra ustedes está siendo eh parte de la voluntad soberana de Dios que eso sea así si entonces el hecho que estoy aquí que ustedes estén ahí sentados es parte de la voluntad de Dios el hecho que ustedes agarren un micro o sea Dios interviene en cada área de nuestra vida en cada área del reino animal del reino natural si de todo entonces Dios ese Dios debe ser el objeto supremo de nuestro amor ese Dios debe ser el objeto supremo de toda nuestra atención y cuando obedecemos este mandamiento este mandamiento nos protege de que nos protege del legalismo cuando nosotros amamos a Dios podemos obedecer a Dios verdaderamente cuando nosotros obedecemos a Dios obedecemos su ley sin amar a Dios estamos siendo legalistas porque lo que impulsa la obediencia es el gran mandamiento es amar a Dios con todas nuestras capacidades ahora bien podemos decir que el alma perdón que el corazón es el asiento de nuestras emociones el corazón es el lugar donde reside la personalidad del corazón fluye la vida dice la dice proverbios brotan ríos de agua viva del corazón por eso la palabra nos dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida porque en nuestro corazón está nuestro tesoro ahí está nuestro tesoro nuestro tesoro puede ser lo que hacemos el trabajo la familia el matrimonio cosas loables pero si no es Dios nuestro mayor tesoro en nuestro corazón estamos pecando estamos pecando porque lo que nuestro corazón debe abrigar en primer lugar por sobre todo debe ser el amor a Dios amar a Dios con nuestro corazón con nuestra personalidad con nuestras emociones la glorificación que Dios se merece es eso no él no 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 está esperando que nosotros tengamos una taquicardia cada vez que cantemos una alabanza si nos emocionemos y lloremos eso está bien y más adelante eso se va a ver pero nuestro amor se evidencia en obedecer su palabra en obedecer sus mandamientos si Jesús dijo el que no se niega y toma su cruz no es digno de mí si el que no aborrezca padre y madre y hermanos a toda su familia y no toma su cruz el que no aborrezca a sus hermanos a su padre y madre no es digno de mí el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame que estaba diciendo Jesús ustedes tienen que amarme con toda su mente y su corazón tienen que amarme yo soy Dios estaba diciendo en ese momento Jesús ustedes tienen que amarme creemos en un solo Dios no creemos en tres dioses si creemos en un solo Dios que subsisten en tres personas si en tres personas no creemos que hay tres dioses si entonces este Jesús hablando en calidad de Dios siempre estuvo hablando en que a él se lo debe de seguir y creer por eso los enfermos eran sanados por eso los demonios los demonios huían porque Jesús es Dios y él exigía lo mismo que exige Dios que se lo ame con toda todo el corazón y con toda tu alma bien cuando decimos cuando Jesús está diciendo con toda tu alma podemos hacer una referencia bien particular a las emociones si lo que te emociona lo que lo que hace que tu corazón se desviva tus energías todo lo que todo lo que puede hacer este causa de de emoción está bien podemos emocionarnos con muchas cosas pero lo que más debe emocionarnos debe ser amar a Dios debe ser amar a Dios emocionarnos para amar a Dios o sea no se trata solamente de tener una actitud que nosotros no lo conozca nadie sino que debe ser visible esa emoción porque cuando uno se emociona por ejemplo para expresar amor a alguien los casados a sus esposas tú no le manifiestas un beso o un abrazo con una cara de de aburrimiento si tú demuestras tu amor a través de un gesto de una actitud de una forma de expresar a través de tu de cualidades físicas no entonces Dios cuando cuando Jesús está diciendo con toda tu alma Dios también quiere que eso se vea Dios quiere que se vea la emoción que tú tienes por él al amarlo con todo tu ser con todas tus emociones con toda tu alma y con toda tu mente con toda tu mente entonces lo que sale de mis emociones lo que sale de mi alma lo que sale de mi corazón debe estar dirigido por mi intelecto si no está dirigido por mi intelecto eso es emocionalismo si la causa de mi felicidad de mi pasión de mi emoción de lo que yo puedo expresar no tiene una justificación doctrinal no tiene una justificación teológica entonces puro emocionalismo si yo digo que Dios es el gran yo soy yo debo de entender qué significa que es el gran yo soy si yo digo de una canción por ejemplo Osana en las alturas yo debo de entender qué significa Osana muchos cantan Osana sin saber qué es Osana si entonces cuando tú estás cantando eso tú debes de encontrar la justificación bíblica en tu corazón y decir Osana el gran yo soy que se yo el rey de reyes el señor de señores y todo lo que cuando uno canta con las letras que aparecen o cuando uno está predicando si pero cuando uno está predicando cuando tú estudias tu biblia y estás siendo expuesto a una predicación la predicación puede ser más efectiva y más penetrante en tu corazón por el mismo hecho de que tú estudias la palabra y tu corazón está bien es un terreno muy fértil para recibir palabra pero muchas veces tú escuchas palabra y tú no entiendes porque no lo estás amando a Dios con tu mente tú estás amando a Dios con un emocionalismo injustificado con un fanatismo porque ese fanatismo mi hermano mi amigo fanatismo es apasionarse por algo que yo no sé qué es y debemos de buscar en la palabra en la iglesia la revelación de Dios esforzar usar la inteligencia está bien que lo usemos para estudiar muchas cosas eso es bueno pero aquí el mandato es que usemos la inteligencia para amar a Dios para amar a Dios entonces ese es el gran este es el primero y el gran y el grande mandamiento dice y el segundo y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces solamente le he dicho le había dicho solo un mandamiento pero Jesús ya le ha dado otro más el segundo más grande también amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces aquí siempre es importante hacer una breve aclaración por tanto por tanto por tanto humanismo que se mete a la palabra tanta motivación tanta autoestima que se ha metido a la iglesia que lamentablemente la autoestima no es algo que Jesús ha enseñado la autoestima es para nosotros la autoestima es pecado porque la autoestima es fomentar al orgullo más orgullo lo que nosotros debemos de tener no es autoestima sino debemos tener corazones humillados corazón humillado la palabra habla de humillación si no habla de autoestima entonces cuando uno lee esto amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces Jesús está diciendo para muchos que creen que es así la interpretación que primero uno tiene que amarse para luego amar a los al prójimo no entonces si nosotros decimos y enseñamos que primero tenemos que amarnos y después al prójimo entonces este debería ser el el segundo más grande mandamiento el segundo más grande mandamiento es amar a Dios y el el primer primer mandamiento amar a Dios y el segundo mandamiento sería amarse a uno mismo no Jesús está ya está tomando por sentado de que nosotros nos amamos y la manera en como nos amamos a nosotros se refleja en como nosotros nos preocupamos por comer por vestirnos en como nosotros nos preocupamos por tener una vida que tenga felicidad tener una vida que tenga equilibrio con las cosas que tenemos sueños operaciones metas objetivos entonces Jesús está dando por sentado que el hombre siempre está en busca de lo que a él mejor le parece y no lo que a su prójimo le parece o le necesite necesite si parafraseando ese 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 mandamiento Jesús está diciendo así como tú te preocupas por tu vida por lo que comes y vistes de esa manera preocúpate y ama a tu prójimo eso está diciendo Jesús no está mandando amarse a uno mismo si ahora un problema puede surgir alguien que se quiere suicidar o un joven que quiere entrar a enamorar con alguien que no sea cristiano por el segundo ejemplo vayamos cuando yo quiero amar a mi prójimo y quiero tener un noviazgo con alguien que no es cristiano y digo que lo amo estoy contradiciéndome porque cuando yo entro en una relación cuando sé que el otro no es cristiano yo lo estoy odiando porque a mi no me importa si esa persona conoce a Cristo con tal yo quiero que me conozca a mi y que pasa cuando uno entra en un yugo desigual cuando uno piensa que está amando a otra persona los dos terminan más lejos de Dios cierto muy rara vez terminan los dos con buen en los caminos de Cristo alguien con falta de autoestima falta de autoestima ganas de matarse esa persona normalmente lo que tiene es un exceso de orgullo un super hábit de egocentrismo porque él piensa que el mundo gira alrededor de él y que es la única persona que sufre en el mundo y que no existe otra persona que sufre como él y como es la única persona que sufre en el mundo tiene que solucionar castigando a los demás con su muerte y castigándose castigándose él a sí mismo matándose porque él se cree como la única persona que está sufriendo en el mundo entonces si bien hermanos Jesús está dando por sentado todo eso ustedes se aman y así como se aman así como se preocupa por ustedes amen a su prójimo amen a su prójimo pero no solamente amen a su prójimo más cercano que puede ser su familia esposos a sus esposas hijos a sus padres familia entre familia primos que no se hablan sino que el amor que debemos de evidenciar no debe ser así como se supone que debe de ser un cristiano ama a los suyos a su prójimo el cristiano tiene que correr la otra milla y cuál es la otra milla amar a sus enemigos amar a sus enemigos ellos también son nuestros prójimos los que desean nuestro mal los que desean que que no prosperemos y que no tengamos felicidad y que y que nos vaya súper mal en la vida y ese era un problema de los judíos también por ejemplo los judíos se mataban entre judíos pero no amaban a samaritanos entonces jesús les decía les dijo a ellos qué mérito tienen en que se amen entre ustedes eso lo hacen hasta los malos ¿no? eso hacen cualquiera lo puede hacer seas cristiano o no seas cristiano puedes amar a tu a tu prójimo y con esto no estoy diciendo que vas a ser salvo por amar ¿no? eso sería mérito pero el hecho de amar no solamente reside en los cristianos sino que también en las personas del mundo pero lo sobrenatural es que los cristianos pueden amar a sus enemigos algo que un hombre natural no lo puede hacer por eso muchos mártires de la fe han muerto amando a sus enemigos mientras eran quemados ellos oraban por sus enemigos así como lo hizo Jesús por sus enemigos así como lo hizo Esteban hacer eso es algo sobrenatural eso no cabe en el intelecto de un hombre natural es ilógico entonces un fariseo le pregunta un judío le preguntó un fariseo le preguntó a Jesús maestro ¿quién es mi prójimo? y Jesús ¿qué le dijo? te voy a contar una historia había un judío yendo a camino a Jericó y fue encontrado por delincuente cayó en la mano delincuente estuvo mal herido pasó un sacerdote sacerdote el sacerdote no lo ayudó lo dejó ver morir luego pasó un levita y el levita tampoco lo recogió pero luego pasó un samaritano ¿y qué pasa con los samaritanos? que ellos no se no se quieren se odian en el momento de Jesús en su tiempo cuando un judío veía un samaritano escupía en el piso en su señal de rechazo porque ellos se mezclaron con otros paganos ¿cierto? entonces el judío escupía cuando veía al samaritano pero Jesús le dice y el samaritano viendo viendo este viajero judío le cura sus heridas los lleva a un lugar donde tiene que dormir paga por adelantado y Jesús le pregunta ¿y quién es tu prójimo? ¿y quién fue su prójimo de la persona que fue ayudada? el samaritano pero el judío no quería decirle el samaritano era tanto su odio a un frente de Jesús contra el samaritano ¿qué dijo el judío? el que le ayudó ¿no? entonces tenía todavía ahí la tenían el odio ahí a pesar de que Jesús le estaba enseñando entonces Jesús le responde ve y haz tú lo mismo ve tú y haz lo mismo ama a tus enemigos no solamente a tus coterráneos judíos y esa es la enseñanza que Jesús nos da hoy ¿sí? hablamos del cielo pero para ir al cielo primero hay que cumplir este gran mandamiento pero con el con el con la con el amor que nazca del amor que nazca del amor a Dios cuando yo puedo amar a Dios a través de su palabra y conocerlo más a él conocer más su doctrina yo puedo amar más fácilmente a mis enemigos mi hermano si tú quieres amar a alguien que no te cae bien y no no te llevas muy bien con esa persona no se trata de pasar un curso de relaciones humanas no se trata de pasar un curso de de comunicación intrapersonal ¿no? como hacen en el mundo se trata de que tú conozcas a Dios en su palabra y lo ames a través de su palabra y de esa manera nosotros tú puedes amar podrás amar a tu enemigo la persona que te cae mal porque no nace de nuestra voluntad de ese poder nace del poder de su palabra el poder amar a Dios el poder amar a nuestro prójimo a nuestro enemigo nace del poder de su palabra no nace de nuestra iniciativa únicamente con Dios mi hermano hasta este punto uno puede pensar bien hay que amar a Dios con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza y amar a nuestro prójimo ¿no? amar a nuestro prójimo como nosotros mismos pero ¿será que hay alguien aquí hay alguien aquí que ama a Dios de esa manera? por ahora hoy día o si alguien se propone para mañana no ahora hablemos de mañana ¿será que alguien se puede proponer amar a Dios así como Jesús dijo con todo el corazón con toda el alma y con toda la mente y amar al prójimo como a uno mismo mañana alguien puede hacer eso como tarea no pueden hacer nadie eso porque no podemos amar a esa plenitud el amor la palabra amor ahí es ágape es un amor que solamente Dios puede hacer que solamente Dios puede amar un amor sacrificial el amor ágape es el amor que corresponde a Dios el amor que va hasta el límite de la muerte sin importar la ofensa de sus enemigos ese es el amor de Dios y nosotros en el jardín del Edén cuando Adán lleva pecaron nosotros perdimos desde el momento de Génesis 3 hasta esta hora nadie puede amar a Dios con toda su mente con toda su corazón solamente hubo uno y es Jesús solo Jesús amó a Dios de esa magnitud a Dios mientras Jesús caminaba en este mundo Jesús pudo amar a Dios a su padre con su mente con su corazón y con su alma él fue el único y cuando él muere en esa cruz él nos está diciendo el que pone su fe en mí todo este amor que yo le di al padre se los voy a acreditar a ustedes también se los acredito para que Dios a través de su perdón cuando los mire en su justicia él pueda ver que ustedes aman a Dios con toda su mente con todo su corazón con toda su alma en Cristo nosotros amamos a Dios así de este lado del cielo no lo podemos hacer pero ya Jesús lo hizo por nosotros en la cruz ya Jesús lo hizo por nosotros en la cruz ese es el gran regalo ese es el gran regalo de la gracia y del evangelio de Jesús Jesús a los tres días después de dar esta respuesta muere en la cruz para el judío para el fariseo para el pagano para el cruceño para el que está acá es imposible amar a Dios de esa manera solamente en Cristo podemos amar a Dios con toda nuestra mente solamente es a través de la fe en Cristo Jesús él es el que salva y él es el que posibilita que podamos amar a Dios en Cristo de otra manera nosotros no somos aceptos delante de Dios de otra manera no lo somos mis hermanos por más que nos esforcemos en esta vida no vamos a llegar a amar a Dios de esa manera Cristo lo hizo por nosotros y debemos de descansar en esa obra y esforzarnos en la santificación por medio de su palabra en su Espíritu Santo para poder llegar un día estar en el cielo y amar a Dios de esa manera se imaginan cuando estemos en el cielo y amemos a Dios con toda nuestra mente con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza solo piensen en eso ya no vamos a amar como lo amamos aquí de una manera que muchas veces pecamos fallamos y no lo estamos amando así pero en el cielo cuando Él nos recoja lo vamos a amar así esa es nuestra esperanza Padre te damos gracias por tu palabra gracias por la obra de Cristo gracias Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz en tu resurrección podemos tener vida eterna Señor yo hoy te queremos pedir perdón Señor por nuestras transgresiones por nuestra falta de amor Señor que tenemos hacia ti porque nuestras fuerzas las hemos direccionado a otros lugares a otras personas sino a ti Señor te pedimos que nos ayudes en el poder de tu Espíritu Santo amarte amarte Señor con este amor Señor que falla con este amor que es débil con este amor Señor que tenemos que es imposible para muchas veces Señor poder estar cerca de ti Dios pero tú conoces nuestras vidas tú conoces nuestras debilidades nuestras flaquezas Señor y te pedimos fuerza Señor que tú nos des fortaleza Señor para amarte para glorificarte hasta los últimos días de nuestras vidas en el nombre de Jesús amén que el Señor los bendiga hermanos que tengan un buen retorno a sus casas y nos vemos mañana con los jóvenes adiós adiós